Comiencen a sentir su respiración. Como el aire entra y sale. Comiencen a sentir su respiración. Como comienza a relajarme suavemente. Mi mente se calma. Mis pensamientos pasan y siguen. Y sigo observando. Me fundo con la música, relajándome más y más. Y ahora más tranquilo, más tranquila. Comienzo a relajar mi cuerpo suavemente. Comenzando por mi cabeza. Mi frente. Mis ojos. Y sigo bajando. Entrando aún más profundo en la relajación. Y en mi paz interna. En mi tranquilidad absoluta. Porque este es mi momento. Y esa relajación baja. Y esa relajación baja. Aflojando mi cuello y quitando cualquier molestia. Aflojando mis hombros. Aflojando mis hombros. Perdiendo peso. Mis brazos. Mis manos. Y sigo relajando. Y sigo relajando ahora mi pecho. Desde mi centro. Desde mi chakra corazón. Lo expando. Hacia mi espalda. Limpiando. Todas esas mochilas. Que no me pertenecen. Que no necesito. Y esa relajación ahora. Se expande desde mi pecho. Hacia mi vientre. Hacia mi creación. Hacia mi estabilidad. Y se relaja. Bajo. Por las caderas. Por los muslos. Por mis rodillas. Por mis rodillas. Pantorrillas. Y mis pies. Todo mi cuerpo. Relajado. Y ahí. Donde estoy. Porque no voy a viajar a ningún lado. Solo donde estoy. Me visualizo. Sentado. En una silla. Con mis manos. Con mis manos. Sobre mis piernas. Y las palmas. Hacia arriba. Solo siente. Que estás. En esa habitación. Sentado en una silla. Tierra. Firme. Tranquilo. Y en paz. Tus pies. Apoyados. En el piso. en conexión directa con la madre tierra formando un canal único de energía sagrada entre el universo el corazón de Gaia conectado, conectada con el todo como si fuera un gran embudo hacia arriba y hacia abajo te sientes en paz te sientes suelto y tranquilo, tranquila y en este momento en tu frente se proyecta un cuarzo cristal transparente y sientes como esa proyección viene con una brisa que te rosa la cara como si ese cuarzo estuviera transformado con pequeñas moléculas que te rozan el cuerpo sientes su presencia en frente de ti y su esencia acariciándote acariciándote respira profundo esas moléculas esas moléculas comienzan a recorrer tu cuerpo quitando densidades puedes sentir como si eso te rozara esa parte de tu cuerpo físico que necesita asistencia puedes sentir un hermoso frío mostrándote el lugar un erizo una sensación de calor siente hacia donde se manifiesta esta energía acrística y ya está el cristal ahora sigue ahí frente a tus ojos y comienzas a observarlo y comienzas a conectarte desde tu centro desde tu chakra corazón hacia su centro en un hermoso rayo cristalino que te conecta con la energía sagrada del universo con el ADN crístico de toda esa esencia recordando la tuya y se comienzan a transmitir energía y comienzas a verte en él con tu corazón activas un gran holograma que se presenta que se presenta en frente de ti observa que te muestra pueden ser pueden ser tus miedos más profundos pueden ser una escena una película puede ser un mensaje puede ser un ser un guía un maestro o alguien que ya no esté en este plano recibe que se presenta jose y jale enteras en ay tamate la r tan manaya se laja la masa y terra Sólo recibe esa esencia en ti, su mensaje, recibe la calma, recibe la calma. Recibe, recibe, intégrala desde tu Chakra Corazón. Reconócete en él. Y en este momento, detrás de ti, sobre tu hombro derecho, se proyecta otro cristal. Y sientes su vibración desde tu Chakra Corazón hacia él. Y sientes la vibración hacia el cristal enfrente tuyo. Y a su vez, ellos dos se conectan también en un rayo. Y esa energía va y viene desde los tres puntos. Y en este momento, proyecta otro holograma detrás de ti. Observa, ¿qué se proyecta ahí? Si es un ser, comunícate con él. Puede ser tu misma esencia. Puede ser una imagen. Puede ser un mensaje, un símbolo. Y sientes esa vibración que te rosa y te rodea, conectada ahora a tu corazón. Y respiras profundo. ¿Qué se proyecta ahí? ¿Qué hay dentro tuyo? Porque tú eres él. Y sientes cómo te limpia. Y sientes cómo se abre a ti. Y ahora, sobre tu hombro izquierdo, atrás, se proyecta otro cristal. Desde tu origen, desde el origen de tu ser, te encuentras sentado en el medio de un hermoso y especial triángulo. En conexión absoluta, con tu origen en su centro. Y este cristal a tu izquierda, proyecta a tu corazón otro rayo. Y a su vez, hacia los otros dos cristales. Formando una estructura perfecta de geometría. Formando una conexión perfecta con tu origen. Porque ya es hora. Porque ya es hora. Empieza a sentir esa vibración en tu gran vehículo. Esas líneas, esos rayos son reales. Son los encargados de conectarte con tu corazón. Este cristal de tu izquierda ahora proyecta, hacia arriba, otro holograma. Mostrándote códigos. Mostrándote códigos. Mostrándote símbolos que únicamente a ti van a asistirte. Puedes sentirlos si no los ves. Esa sensación es única. Inrepasable. Y respiras profundo. Y respiras profundo. Y recibes. Estos códigos de luz. Que son propios de tu experiencia. Únicos. En su esencia. Con tu esencia. Y respiras. Estás. Estás en un gran vehículo de ascensión. Que se proyecta. Que se proyecta. Hacia arriba. Y hacia abajo. Cada cristal es la punta de tu vehículo. Para encontrarte. Para viajar. Para autoalimentarte. Con todo tu conocimiento. Para autoalimentarte. Siente ahora. Como este vehículo. Tu sentado en el medio. Sentada en el medio. Sentada en el medio. Comienza a elevarse. Deja que te lleve. Deja que te lleve. Solo viaja. A donde quiera. Llevarte tu ser. Y vuelas. Y disfrutas de ese vuelo. Y te reencuentras contigo. Y comienza cada una de tus células. A vibrar. Con esta armonía. Con este reencuentro. Solo siente. Solo proyecta. Solo viaja. Solo viaja. A lo más profundo. De tu esencia. Solo. Están. Los medios. Están. 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 ¡Suscríbete! 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 Y agradece Y vuelve En paz Total y armoniosa A este aquí y ahora Dejando toda esa esencia en tu ser Vibrando Continuamente Expandiendo esa vibración A cada ser que lo necesite Y suavemente Bajas Y suavemente vuelves Moviendo tus manos Moviendo tus pies En paz, relajado Para poder Descansar Tu mente lógica Para que tus sueños Sean de luz Para que tu vibración Crezca Más Y más En esta noche En este día Abriendo los ojos Cuando te sientas preparado Y agradeciendo Haberte reencontrado De nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!